Música Colombia atesora pinturas rupestres de 22 mil años de antigüedad Naya, el vehículo mexicano creado en el Politécnico Nacional que se impulsa con hidrógeno El grupo mexicano Buen Rostro celebra 5 años uniendo a Latinoamérica a través de la música con su concepto Alter Latino Y para el reportaje de hoy, hemos seleccionado un tema que esperamos sea de su completo interés Los saludamos con el gusto de siempre en una emisión más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el ICE Acompáñenos los siguientes 15 minutos en los que les presentaremos mucha información acerca de la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica Iniciamos El significado de muchas de las pinturas prehistóricas es todavía un misterio por resolver No así su antigüedad, como lo destaca la siguiente información generada en Colombia Las pinturas rupestres halladas en la Sierra Colombiana de Chiribiquete fueron hechas por comunidades primitivas hace 22 mil años Según corroboraron las pruebas realizadas por el método del carbono 14, confirmaron expertos a cargo de su estudio Se trata de una de las formaciones montañosas más antiguas del mundo Bloques rocosos rodeados de ríos que soportan el continente y abrigaron a antiguas poblaciones humanas Precisó el investigador Roberto Restrepo, coordinador para América Latina y el Caribe de la UNESCO De acuerdo con el antropólogo, representante de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO La infinidad de obras encontradas en Chiribiquete abren nuevas perspectivas para entender la historia de la región y el origen de sus primigenios habitantes Aún por descifrar en su mayoría, estas expresiones pictográficas perduran entre los abrigos rocosos y mesetas del macizo Perteneciente a la Amazonia y originado a partir del escudo guyanés Alternativas de transporte cada vez más amigables con el medio ambiente son una prioridad, sobre todo en ciudades como México Un proyecto al respecto es lo que veremos en la siguiente nota En México, un grupo de investigadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados SINVESTAD Y del Instituto Politécnico Nacional IPN Desarrolló un vehículo híbrido que se desplaza con energía eléctrica generada con hidrógeno El cual es amigable con el medio ambiente Naya, cuyo nombre significa limpio en lengua indígena zapoteca Es un vehículo capaz de alcanzar una velocidad de 35 kilómetros por hora Pesa 180 kilos Puede trabajar de forma continua hasta por hora y media Y es fácil de manejar, pues tiene dos pedales, el acelerador y el freno El auxiliar de investigación del Departamento de Química del mencionado centro Andrés Rodríguez Castellanos Señala que Naya tiene una potencia de 2.5 caballos de fuerza Un chasis de aluminio y una carrocería de fibra de vidrio para que sea ligero Cuenta con un tanque de hidrógeno de 800 litros Un sistema de bombas y válvulas Una celda de combustible Y un banco de baterías Asimismo, el experto indicó que este prototipo tiene dos patentes nacionales Y un diseño industrial No obstante, se trabaja en mejoras para hacer una unidad más robusta La idea es hacer este carro de tres plazas Con una autonomía de tres o cuatro horas La música se escucha con el oído, pero se aprecia con todo el cuerpo Asegura Concepción Morán Martínez Profesora de las Facultades de Psicología y de Música De la Universidad Nacional Autónoma de México La especialista explica que el cerebro cuenta con partes específicas Que discriminan, procesan y categorizan el sonido Ello le permite diferenciar lo agudo de lo grave En este proceso, la vista juega un papel crucial Pues permite determinar la procedencia acústica Así, las melodías no solo se perciben con el oído Sino con todo el cuerpo En particular con el tacto Hoy, Horizonte Iberoamericano se encuentra de visita En lo que es considerada la primera academia fundada en América en 1781 Por el entonces rey de España, Carlos III La Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva España Actualmente conocida como la Academia de San Carlos Música Como toda institución dedicada a las artes plásticas La Academia de San Carlos ha dado gran importancia a la figura humana Y precisamente para comprender su importancia en la creación visual La academia dedicó a esta temática La exposición, la medida de todas las cosas Música Me encuentro con el doctor José de Santiago Silva Coordinador de Investigación de las Colecciones Artísticas de la Academia de San Carlos Muchas gracias por acompañarnos Gracias a usted Bueno, quisiera empezar con la pregunta de ¿Cómo está integrada esta exposición? Bueno, en realidad es un conjunto Tres conjuntos, podríamos hablar de tres secciones Una es la histórica y es la mayor La que está instalada en las galerías antiguas Y esta a su vez está dividida en dos partes Una es desde la fundación hasta el siglo Principios del XX Y la segunda parte son profesores Ya de la primera mitad del siglo XX Y algunos años posteriores, hasta los 60 Pero en la parte de abajo Tenemos obra de profesores actuales Y de varios de sus alumnos Entonces está tratándose con esto De dar una visión panorámica De lo que ha sido la enseñanza De la dibujo de figura humana En nuestra institución Desde hace más de 215 años ¿Qué puede aprender el público A través de todas estas piezas que se exponen Y de sus características? Bien, lo que nos importó fundamentalmente Transmitir es por una parte El desarrollo académico de una actividad creativa Pero sobre todo el hecho de que En el ser humano, en el cuerpo humano Se encuentra, radica realmente Pues todo un universo La historia de la humanidad Se puede ver a partir del cuerpo humano Por eso le pusimos a la exposición Un título que tomamos de una frase De Protágoras Que dice que el hombre Es la medida de todas las cosas Que todo el universo Se puede encontrar en el hombre Pero por otro lado En el proceso de enseñanza Se sabe que el artista Que sabe dibujar la figura humana desnuda Puede dibujar lo que quiera Entonces por eso pensamos Que el dibujo de desnudo Es tanto como el conocer al universo entero ¿Y qué otras exposiciones Están en puerta para la academia? Bueno, estamos en este momento Preparando una muestra particularmente importante Que es un homenaje Al grabador mayor de la Casa de Moneda de México Que fue Jerónimo Antonio Gil Y que vamos a inaugurar el 5 de noviembre Porque el 4 de noviembre Es la fecha que nosotros celebramos Como el aniversario Porque era el onomástico Del rey Carlos III Y es la fecha en la cual Se concedió la cédula de fundación Y comenzaron solemnemente las clases De manera que cada año En esta institución Ha habido alguna forma De conmemorar ese hecho En este caso Será un homenaje al grabador mayor Pero no solamente está su obra Sus trabajos Sus medallas Que hizo cantidad de obras importantes Sino la de sus contemporáneos Como Manuel Tolzá Selma, Bacerot Que fueron sus alumnos Y después lo que sucede En el periodo de la independencia Y una cuestión muy importante Es que también incluimos El desarrollo de la producción de medallas En el ambiente universitario Porque probablemente La Universidad Nacional Autónoma de México Es la institución Que más medallas ha producido A lo largo del siglo XX En 1910 Año en que estalló La revolución mexicana La actividad de la Academia de San Carlos Se vio afectada Por la intensidad del conflicto Y permaneció cerrada Durante tres años ¿Está abierto a todo público? Sí, absolutamente Es una Es como la universidad en general Es una instancia nacional Que tiene abiertas las puertas Para todo el público Ahora Siempre tenemos paralelas A las exposiciones A esta exposición de desnudo De dibujo desnudo Estuvo acompañada por conferencias Y por un ejercicio permanente De clases de dibujo de desnudo En el patio Con una convocatoria abierta Por supuesto que en este Vamos a tener ciclos de conferencias Y encuentros en torno A la medallística Y a la historia De las artes utilitarias Que se han desarrollado Dentro de la facultad A lo largo de su historia ¿Desea agregar algo más Para nuestro público De Horizonte Iberoamericano? No, pues invito Al público en general Que se acerque A esta Que fue la Real Academia De las Tres Nobles Altas de San Carlos Ahora Facultad de Artes y Diseño Tenemos una colección artística Muy amplia 75 mil piezas Entre esculturas Pinturas Grabados Estampas Fotografías Y todo esto Está organizándose Para el disfrute Del público en general Y para la consulta De especialistas En historia del arte Particularmente Los que estudian La historia Del arte Del siglo XIX Y del periodo Revolucionario Hasta el nacionalismo La cultura Postrevolucionaria El nacionalismo Plástico mexicano Muchísimas gracias Por toda esta información Gracias a ustedes Hector Zárate Ingeniero en computación De la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM Creó Metroplex DF Una aplicación Una aplicación para saber La forma más viable Para llegar a un destino Dentro de la Ciudad de México A diferencia de otras aplicaciones similares Metroplex DF No requiere conexión a internet Wi-Fi O plan tarifario Para funcionar Por lo que se puede usar En zonas sin cobertura O en tramos subterráneos Del sistema de transporte Colectivo Metro La herramienta calcula Cuántos minutos Tomará cada desplazamiento Además de que la población invidente La puede usar mediante instrucciones sonoras Últimamente El concepto innovación Está presente en muchos ámbitos Pero qué mejor que escucharlo literalmente A través de la música que hace en grupos Como el que abordamos en la siguiente nota El grupo mexicano Buen Rostro Celebra cinco años Uniendo a América Latina A través de la música Con su concepto Alter Latino Entendido como una alternativa Dentro de la música de Latinoamérica Aunque lo que hacen Es comúnmente definido Por la industria musical Como World Music La agrupación añadió El baile Con el que se conecta Directamente con su público Al ofrecerle Todo un concepto Propio de fiesta Que evoca Las más arraigadas Raíces latinas Con las que más de uno Se puede identificar De esta manera Buen Rostro Que este mes celebra Cinco años de vida Presentando su primer disco Llamado precisamente Alter Latino Ha fusionado El folclor De diversos rincones Del continente Al que buscan Poner a bailar Un mismo género El de una sinergia Entre los sonidos Tradicionales de México La cumbia colombiana El son cubano La zamba brasileña El ska jamaiquino Y el festejo De raíz afroperuano Entre muchos otros Que definen En gran parte La cultura y forma de vida De una Latinoamérica Que tiene muchísimo Más que un idioma en común Hablar de la palma En El Salvador Es hablar de diversidad De artesanías Alguien que ha influido Mucho en esta actividad Es el artista plástico Fernando Jordi Veamos por qué En el siguiente collage Desde las verdes montañas Que circundan a Juzcatlán Se ven esprendentes valles Desde el pasar Guascorán Nosotros somos inditos De Paleca, Popa y San Juan De Paleca, Popa y San Juan De irnos por hoy De Horizonte Iberoamericano Agradecemos mucho Su compañía Esperamos que nos sigan En las redes sociales Que aparecen en su pantalla O que nos escriban Al correo Horizonte Iberoamericano Arroba Ilse Punto Edu Punto MX Su opinión Es muy importante Para nosotros Esperamos que nos acompañen En nuestra siguiente emisión Te despiden de ustedes Irma Cervantes Y Carlos Bicho Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil